¡Hola chicos! Bienvenidos al canal Juguetes en Acción TV. Para ver más vídeos, suscríbete haciendo clic en este botón. ¡Mirad! Están Lili, Lala y Eri jugando al escondite. ¡Lili! Ahora te toca a ti pagar. ¡Te he pillado a ti la primera! ¡Lea! ¡Me escondo contigo Lala! ¿Vale? Está bien, pagaré yo, pero... ¡Jope! ¡Nunca os encuentro! Bueno, cuento hasta diez, ¿vale? ¿Dónde nos escondemos, Eric? ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Vamos por aquí! Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez. ¡Voy! ¡Que no se haya escondido! ¡Se siente! ¿Dónde estáis? ¡No os veo! ¿Aquí quién hay? ¡Ah! ¡Erik! ¡Te pillé! ¡Jope! ¡Lili! ¡Me has pillado! ¡No! ¡Me toca pagar! ¿Qué se mueve ahí detrás? ¡Voy a investigar! ¡Aquí estás, Lala! ¡Te pillé! ¡Jope! ¡Ya me ha pillado otra vez! ¡Nunca aguanto! ¡Eric! ¡Te toca contar! ¡Y por favor! ¡No hagas trampas! ¡No nos mires cuando cuentes! ¡Jope! ¿Pero por quién me has tomado? ¡Yo nunca hago trampas! ¡Voy a contar hasta diez y no voy a mirar! ¡Jolín! ¡Vale! ¡Cuento! ¡Y no voy a mirar! ¡No voy a hacer trampa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, Lili! ¡Tenemos que escondernos! ¡Que si no nos va a pillar enseguida! ¡Corre! ¡Lili! ¡Lili! ¡Mira esas piedras de allí a lo lejos! ¡Vamos allí a escondernos! ¡Seguro que no nos pilla nunca! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a escondernos! ¡Lili! ¡Nos podemos esconder detrás de esta seta! ¡Aquí no nos va a encontrar seguro! ¡Estamos muy lejos! ¿Hay alguien ahí? ¡Necesito ayuda! ¿Has oído algo, Lili? ¡Parecía una cerdita, ¿no? ¡Necesito ayuda! ¡Estoy atrapado en la roca! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Me llamo Pinky! ¡No te preocupes, Pinky! ¡Vamos a buscar ayuda y te salvaremos! ¡Gracias! ¡Siete, ocho, nueve y diez! ¡No he hecho trampas! ¡Voy a por vosotras! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Jope! ¡Aquí no están! ¿Dónde se habrán escondido? ¡Voy a por vosotras! ¡Eric! ¡Eric! ¡Ven corriendo! ¿Qué pasa? ¡Ahora no valen excusas! ¡Os he pillado! ¡Estáis ahí! ¡Eric! ¡Tenemos una cerdita encerrada entre las rocas! ¡Ven! ¡Tenemos que ver cómo la sacamos! ¿Pero qué me estáis contando? ¡Vamos a ayudarla! ¡Cerdita! ¡Voy en tu auxilio! ¡Cerdita! ¡Ya hemos llegado! ¡Con ayuda! ¡Está atrapada! ¡Es una cerdita que se llama Pinky! ¡Me ha contado antes que se ha subido por las rocas! ¡Y se ha caído por un agujero! ¡Necesitamos sacarla! ¡Ok! ¿Estás bien, Pinky? ¡Sí! ¡Pero empiezo a tener un poquito de hambre! ¡Vale! ¡Ay! ¡Cómo no! ¡Es un cerdito! ¡Tranquilo! ¡Vamos a pedir ayuda y te vamos a sacar de ahí! ¡Aguanta! ¡Vale! ¡Lili! ¡Lala! ¡Tenemos que llamar a la patrulla canina! ¡Sólo ellos pueden sacarla de ahí! ¡Te vamos a ayudar! ¡Pinky! ¡Resiste! Ryder, soy Eric Estábamos jugando al escondite y nos hemos encontrado una cerdita atrapada entre unas rocas ¿Podéis venir a echarnos una mano para rescatarla? ¡Muchas gracias, Ryder! ¡Sky, Ryder, os he reunido porque me acaba de llamar Eric, Lala y Lily que se han encontrado a una cerdita en apuros ¡Tenemos que ir para salvarla! ¡Sky, tú vas a ir con tu vehículo y vamos a ver si con tu vista de águila consigues localizarlos! ¡Ryder, cuando lleguemos allí, tú serás quien aparte las rocas! ¡Vamos! ¡Patrulla canina! ¡Vamos! ¡Ryder, Robben! ¡Están aquí! ¡Hola, Lily, Lala, Eric! ¡Voy a aterrazar! ¡Nino! ¡Ya estamos aquí! ¡Hemos venido lo más rápido que hemos podido! ¡Hola, Ryder! ¡Qué bueno que viniste! ¡Viniste y súper rápido! ¡Mirad, nos hemos encontrado una cerdita! ¡Está detrás de estas rocas! ¡Muy bien por avisarnos! ¡Vamos a sacarla de ahí! ¡Robben, antes de quitar tú todas las piedras, necesito que Skye retírese de arriba, si no, podría caer sobre nosotros! ¡Perfecto! ¡Entendido! ¡Claro que sí, Ryder! ¡Sobre volaré la piedra y la apartaré con mi gancho! ¡Voy allá! ¡Suelto la cuerda! ¡Enganchad el gancho a la piedra y la quitaré! ¡Perfecto! ¡Ahora que está enganchada, la quitaré! ¡Pesa mucho! ¡No sé si la puedo levantar! ¡Claro que sí! ¡Ánimo! ¡Ánimo, Skye! ¡Tú puedes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo, Skye! Ahora, Eric, Lily y Lala, necesito que os apartéis de ahí. Rubble, con su excavadora, va a apartar las piedras y así Pinky podrá salir. ¡Claro que sí! ¡Nos vamos! ¡Ahora es tu turno, Rubble! ¡Enséñales de lo que eres capaz! ¡A ver! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oh, yo estoy, yo estoy, yo estoy! ¡Perfecto! ¡Ya puedes salir, señora Pinky! ¡Muchísimas gracias, Patrulla Canina! ¡Y a vosotros también, Eric, Lily y Lala! ¡Ahora puedo volver a la granja, que tengo mucho hambre! ¡Bueno chicos, muchas gracias por avisarnos! ¡Habéis estado muy rápidos y habéis evitado un accidente! ¡Muy bien! ¡Vámonos ahora todos juntos a jugar! Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la manita con el pulgar levantado. ¡La encontrarás debajo del vídeo! Para ver más vídeos similares, suscríbete haciendo clic en este botón, que también lo encontrarás debajo del vídeo. ¡Es gratuito! Si quieres que te saludemos, suscríbete y escribe un comentario con tu nombre. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos!